Ok amigos, seguimos aquí con más trabajo en la rinconada. Yonder Rodríguez, un gran jinete y que viene cumpliendo una muy buena campaña. Bueno, ya vamos a finalizar el año 2011 y esperemos un 2012 fructífero, Yonder, lleno de victorias y sobre todo de salud. El día sábado tienes compromisos con alguien, Edna, Gaby y Likano. Son un total de cinco ejemplares a llevar en este fin de semana para el día sábado. Cuarta carrera, alguien número dos. Vamos a hablarle a toda esa gran fanaticada de esa condición que pudiera tener este ejemplar para esta oportunidad. Un gran saludo a todos. Bueno, sí, muchas gracias. Este, bueno, sí, para este fin de semana con varios compromisos, sí, empiezo con el caballo alguien. Un caballo que en su última competencia el caballo, bueno, no se pudo cuadrar el caballo. El caballo nos gustaba bastante. Ahora para esta carrera esperemos que el caballo cuadra. Si el caballo cuadra, este caballo va a ser duro de rodar en esta competencia. La llegó a Edna. Esta mañana toda la oportunidad ya se llegó al aparato, la llegó a salud muy bien. El entrenador Correa le tiene mucha confianza y esperemos hacer un buen papel con esta llegó. Punto bonito número cuatro que va en la sexta. Gran compromiso. Bueno, sí, este es un caballo que viene a arribar en su última competencia de segundo. El caballo lo hizo muy bien. El caballo anda muy bien. Pueden acompañarlo con su compañero de establo. En el cinco y seis, traficado y número nueve en la segunda válida. Bueno, sí, este es una llegó que la última vez la llegó a este... El jinete rodó. Este, para esta carrera ahora la tiene el entrenador Germán Rodón. Un entrenador que me está brindando muchas oportunidades. Espero que para esta carrera está diciendo que esta llegó y se la va a dedicar a toda esa afición hípica como línea. Cuarta válida, Licano número seis de nuevo. Bueno, sí, este es un caballo que la última vez el caballo llegó segundo. Es una agrupación fuerte para él. Ahora, en esta competencia, el caballo más puesto va a ser un caballo que va a estar en realidad en los primeros puestos en esta carrera. Gracias. 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 Gracias.